Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Acaba de empezar el partido de Luanda, del Atlético de Madrid contra el Barcelona 0 a 0 en el marcador Ojo, baja y muy importante en la última hora del Barcelona Christensen se ha lesionado Y Xavi ha tenido que poner a Femir López Que iba a empezar desde el banquillo Aunque ha hecho un partidazo contra el Napoli el otro día Pues su recompensa de hoy ha sido el banquillo Pero bueno, por esa baja de última hora de Christensen Pues Xavi ha tenido que cambiar el sistema Y puede hacer Giroberto de pivote Por cierto, el preparador físico de nuestro Barcelona Es una auténtica vergüenza Ahí lo dejo Vamos a por el partido Vamos, 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 vamos Vamos Buena Es verdad, tenemos un preparador físico, tío, de vergüenza, tío No tiene nivel ni de segunda división No tiene nivel ni un equipo de segunda división Ni eso tiene, vamos Es una auténtica vergüenza el preparador físico que tenemos, vamos Lesiones a punta pala A punta pala toda la temporada Pero es que vuelven y se vuelven a lesionar Que de verdad, increíble, tío Yo no entiendo absolutamente nada No entiendo absolutamente nada El paisano de Xavi Nos está jodiendo bien esta temporada El preparador físico Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos 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 El partido está muy igualado Muy igualado Pero esto que es, tío Vamos, vamos, vamos Ay, 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 que pases, tío Ya empezamos con los regalos Ya empezamos con los regalos Bien, bien, bien A presionar Bien, Héctor, bien Bien, Héctor, tío Bien Muy bien Nada, nada, nada El Atlético de Madrid no puede pasar ni un balón Solamente ataca por las bandas Por las bandas En el centro, nada La persiana se baja Cuidado Que Gundogan no puede defender, hostia Que no puede defender Gundogan ahí No tiene físico para defender Cago en la hostia, tío Pero si es que Gundogan no puede defender ahí No tiene físico para defender Ahí tiene que estar el lateral Es que de verdad, tío Nos hemos librado de un penalti Pero vamos Por los pelos Por los pelos Nos hemos librado de un penalti En el segundo lugar no puede defender ahí Más a un chaval como Riquelme Con 18 años que tiene O no sé cuánto tiene Que de verdad, tío ¿Dónde cojones esta Cundé? Ay, 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 ay Es que no entiendo nada, tío No entiendo nada Yo de verdad Yo La táctica de Xavi No la entiendo De verdad Es que no la entiendo No la entiendo No la entiendo No la entiendo Luggan, tío Tú no puedes hacer ese pase, tío Con la caridad que tienes No puedes hacer ese pase Buena Bien, bien, bien Venga, venga Fútbol rápido, venga Ya paran el balón Yo no sé por qué paran el balón De verdad No sé por qué paran el balón Pero no pueden jugar rápido Como el City, por ejemplo A toque Pum, 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 pum Un gol Es que de verdad, tío De verdad Vaya fútbol Vaya fútbol mediocre, tío Tenemos jugadores Para jugar así Tenemos calidad Vamos Ay, Sergi Roberto Ay, Sergi Roberto Ay, regalito de Sergi Roberto, tío Madre mía Ya estamos en contraataque Del Atlético Ya estamos Cuidado Cuidado Ay, menos mal, tío Vaya regalo de Sergi Roberto, tío Es que no entiendo nada, de verdad Sergi Roberto, tío No está para titular No está No está para titular Sergi Roberto, por favor Xavi No está para titular ¿Qué ha hecho el otro día? Por la asistencia Ya lo pones titular Y dejas fuera a Fermín López, ¿no? Yo no entiendo nada, de verdad Yo A mí A mí se Se me acaban las palabras con Xavi De verdad Es que se me acaban las palabras Tío, tío Cuidado Menos mal, tío Menos mal que no haya molina Cuidado con los contragolpes del Atlético de Madrid Cuidado Hostia 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 Menos mal, tío Menos mal Madre mía Ya estoy viendo al Atlético Generar peligro, tío Ya estoy viendo al Atlético de Madrid Generar peligro De verdad De verdad Y cuidado con una derrota Que el Bilbao ha ganado Cuidado con una derrota Que la Champions está en peligro Está en serio peligro la Champions Cuidado Cuidado Ya ni llegamos, tío Ni llegamos Minuto 22 Ninguna ocasión del Barcelona Ni una Ni una Vuelta a las andadas Vuelta a las andadas Así vamos a eliminar al PSG Con este juego Minuto 32 Del partido Ni una sola ocasión del Barcelona Así vamos a echar al PSG Pues Me da que tenemos que esperar sentados Si vamos a eliminar al PSG Jugando este juego de mierda Que estamos jugando hoy Y por cierto Intensidad Cero Intensidad Cero El Atlético de Madrid Está comiendo el césped Y nosotros Intensidad Cero Cero patatero Minuto 36 De la primera parte Ni un solo tiro a portería Ni uno Como se nota Que tenemos La min dependencia Como se nota Hostia Por hablar Minuto 37 Primero de Fermín Primer tiro a portería Bueno, voy a hablar más A ver si hay más tiros Voy a hablar más Buena Buena, tío No, no, Joao, no Gol Por hablar Voy a seguir hablando Cuando hablo Empiezan a jugar mejor Increíble, tío Voy a seguir hablando A ver si mejoramos así Gol Vamos De Joao Silenciando Callando bocas Bien, Joao, tío Venga A insultarlo ahora Venga A insultarlo Vamos Vamos, hostia Que verdad A mí que Joao Félix No ha celebrado el gol Eso significa Que el Barça No va a ejercer La opción de compra Y uno quiere liarla Por si vuelve A la próxima temporada Atlético de Madrid Vamos Vamos El segundo No, tío No Vamos No, pero si no hay falta ¿Dónde está la falta? Hostia Qué vergüenza, tío Si no hay falta ahí Qué vergüenza No hay ninguna falta ahí Qué vergüenza Qué vergüenza Ha echado a Xavi Qué vergüenza, tío Liga adulterada Qué vergüenza Vaya vergüenza Echa a Xavi No tiene los cojones De echar a Ancelotti Pues claro Es más fácil echar a Xavi Que a Ancelotti Vaya vergüenza de liga Vaya vergüenza Auténtica vergüenza mundial De esta liga De esta liga adulterada Es una vergüenza Estamos jugando Contra 12, 13 y 14 Señores Estamos jugando Contra 12, 14 y 15 Y no sé cuánto más Yo creo que sobran las palabras O sea, viendo lo que ha pasado hoy El escándalo de hoy Yo creo que sobran cualquier Vamos, sobra cualquier palabra ¡Buena! ¡Buena! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Ni robándonos! ¡Ni robándonos! ¡Ni robándonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cojones! ¡Con dos cojones! ¡Vamos! ¡Golazo de Robert! ¡Auténtico golazo de Robert Lewandowski! ¡Tercero! 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 ¡Oy! ¡Golazo! ¡Auténtico golazo! ¡Vamos! Seguimos con problemas físicos Rafinha sale tocado ¡Madre mía! Con el preparador físico de Barça ¡Vaya vergüenza! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Qué golazo de Fermín! ¡No iba a ser un titular! ¡No entraba de once! ¡Tenía que arrancar desde el banquino! ¡Eh! ¡Robándonos! ¡No vale para nada! ¡Eh! ¡Atracándonos! ¡No vale para nada! ¡El tercero! ¡Vamos! ¡Toma! Por cierto Fermín retrata a Xavi Era totalmente injusto Dejado en el banquillo Y poder a Sergio Roberto Pues ahí lo tenéis Candidato Serio candidato A MVP del partido Minuto 76 del partido Ojito sale Joao Félix Que en mi opinión Cuajo un buen partido Y entra Vito Roque A ver si el chaval Marca otro gol Otra lesión muscular Vito Ford De verdad De verdad Que hay que echar A la calle A ese preparador físico Hay que echarlo Pero hoy Hoy hay que echarlo a la calle Final del partido El Barça Gracias amigos culés Y Forza Barça ¡Vamos!